¿Qué tal amigos? Hoy les mostraré el rendimiento de la versión 2.5 de Genshin Impact en el Samsung A70. El A70 es un equipo del año 2019 que cuenta con un procesador Snapdragon 675 con 8 núcleos dual a 2.0 GHz más hexa 1.7 GHz, con gráficos Adreno 612, el modelo que tengo es de 6 de RAM contando con Android 11. Esta prueba de rendimiento estará dividida en tres partes, la primera mostraré su fluidez en las tres ciudades Mondstadt, Liyue y Inazuma. La segunda parte mostraré su fluidez al momento de explorar el mapa y la última será una prueba contra los dos últimos jefes agregados con el fin de ayudarte a decidir si vale la pena o no conseguir este equipo en este 2022. Para empezar veamos la configuración gráfica en la cual tengo el juego. Como se puede observar, la resolución está en baja, la calidad de sombras en media, los efectos visuales en media, la calidad de efectos en media, los detalles de escena en muy bajo, los FPS en 30. Tengo la difuminación de movimiento apagado, el bloom encendido, así como la densidad en personajes en alta. Después de probar muchas configuraciones, esta es la configuración que mejor me corre el juego. Ahora demos un recorrido por Mondstadt, como podemos ver en la parte de arriba se muestran los FPS, la CPU, la GPU así como la temperatura y el uso de memoria. He de aclarar que al estar grabando la pantalla con el programa que trae el mismo equipo afecta un poco el rendimiento del juego, aunque no demasiado por lo que más o menos así se ve casi siempre el juego rondando por los 12 FPS, pero en algunas ocasiones el juego me ha corrido a 24 FPS fluidos. Por otra parte la temperatura se vio afectada por el clima ya que el día de hoy jueves 24 de febrero que estoy realizando la prueba está haciendo demasiado calor por lo que afecta al equipo, por lo general no aumenta de 38 grados, por lo que es un punto que se debe de tomar en cuenta, aún así no sentí un sobrecalentamiento excesivo por lo que no es incómodo al tenerlo en las manos por mucho tiempo. La música así como la estructura de la ciudad se ve muy bien, veamos un poco más. Como podemos ver las sombras, las animaciones de los molinos así como los demás efectos se ven muy bien. El juego llega a tener pequeños tirones en esta ciudad pero no afecta demasiado la experiencia pudiendo recorrer sin problemas. Está bien. Y ya está. Ahora pasamos a Liyue, podemos ver a lo lejos lo que es parte de la ciudad así como las montañas y los barcos que se encuentran aparcados. El planear no da ningún problema y las estructuras cargan muy rápido aunque en ocasiones llegan a cargar sin textura pero esto solo es por unos segundos ya que después carga por completo. El planear no da ningún problema. En Liyue se llega a sentir un poco más de tirones pero aún así no afecta demasiado la experiencia. Aquí podemos tener de un máximo de 15 a 19 FPS y un mínimo de 12 FPS. No he llegado a tener ningún problema en explorar la ciudad de Liyue así como las misiones que se realizaban aquí por lo que al igual que en Mondistat se puede explorar sin problemas. Aquí les dejo una prueba de cómo se ve al momento de recorrer la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No, 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 no. ¿Estás cansado? Vamos a despedirnos a un poco. Vamos a preparar el café. ¿Qué es el café? ¿Qué es el café? ¿Es más? ¿Es más? ¿Es más? ¿Qué es el café? ¿Qué es el café? ¿No? Vuelve a ser de las escenas de alcalde con el café. ¡Vuelve a ser este café! ¡Vuelve a soluzionar! ¡Vuelve a ser! ¡Vuelve a ser! Ahora con el tema de la exploración del mapa, pasaremos a una de las partes más importantes la cual es ver cómo corre el equipo cuando hay muchos enemigos así como las animaciones de los ataques. Para esta prueba me enfrentaré a estos guardianes de las ruinas. Uno de los problemas que he podido tener es al momento de cambiar de personaje ya que en ocasiones tarda en hacerlo por lo que llega a ser complicado realizar los combos pero no es imposible, el lag que llega a ver es aceptable lo que permite disfrutar del juego. ¡Gracias! 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 Como podemos ver en casos donde tengamos que hacer frente a muchos enemigos el equipo tendrá lag, pero eso no impide jugar y las animaciones de las ulti de los personajes las ejecutará muy bien. Aún así he de decir que hay ocasiones que los personajes que tengan animaciones de ultis no se mostrarán, pero este es un problema que he visto que sucede incluso en los mejores equipos como computadoras, por lo que yo no le daría mucha importancia. Al momento de explorar puedo decir que es cuando el equipo va un poco mejor, pues es aquí donde he llegado a tener hasta un máximo de 20 a 23 FPS y un mínimo de 12 a 15 FPS. Uno de los problemas que más he tenido es al momento de recoger materiales, pues los materiales que sueltan los monstruos así como los minerales llegan a tardar un poco en caer, por lo que es muy común esperar unos segundos hasta poder recogerlos, por lo que para unos puede ser algo tedioso. Sin embargo este problema no lo tiene siempre ya que como podemos observar en este caso los materiales los pudimos recoger sin ningún problema. El recorrer el mapa en busca de tesoros así como fragmentos de la historia no son ningún problema para el equipo. Va muy bien considerando el tipo de juego que es. Hasta este momento no he tenido ningún problema con el sobrecalentamiento. Como ya mencioné anteriormente se siente un pequeño lag, pero no afecta demasiado al momento de explorar así como combatir con los monstruos. ¡Suscríbete al canal! Considero que el equipo se desenvuelve decentemente. Los efectos de los paisajes son agradables. Carga muy bien todo el mapa. Solo en ocasiones las texturas tardan unos segundos más en cargar. Pero es algo que se esperaría en un equipo como este. Por último me gustaría mostrar la forma en que se desenvuelve el equipo al momento de enfrentarse a los jefes. Empezando por Signora. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ahora por la Shogun Raiden. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!